¿Cuál es el proceso de cosechar lulo en la selva? Aquí les comienzo a mostrar el proceso de cosechar lulo en la selva. Es un lulo diferente al de Castilla. Es un lulo que la pulpa es una coloración verde, jugosa. Es variedad de la selva, es un producto que puede salir muy limpio, se puede manejar muy resistente a ciertas enfermedades, entonces tiene menos carga química, es resistente al pasador. Al no tener pasador como otras variedades, la fruta sale completamente sana. Este proceso se debe hacer semanal en este cultivo, se cosecha los frutos manuales para llevarlo a la canasta y ya en la canasta se le hace un proceso de limpieza, este es el proceso de cosecha, de acuerdo al grado de maduración. Cuando la fruta llega a frutieje, se hace una recepción de materia prima. La recepción de materia prima consiste primero en un pesaje. Después del pesaje, lo que hacemos es que se realiza una clasificación del producto. Después de realizar el proceso de desinfección de la fruta, lo pasamos al área de espulpado. En el despulpado, la máquina despulpadora nos hace una separación de la pulpa, de la fruta o del jugo y se hace una separación de las semillas y las cáscaras. Después de que el jugo se saca de la despulpadora, lo que hacemos es que lo pasamos a la dosificadora, en donde se empiezan a empacar las diferentes presentaciones. Nosotros primero pegamos la etiqueta de las bolsas, hacemos toda la parte de rotulado de las bolsas, se hace el empaque y luego se pasa al proceso de sellado. Luego tenemos el proceso de congelación, en donde ya se almacenan los productos, dependiendo de las diferentes presentaciones y de las frutas, y se hace un almacenamiento de acuerdo a que el producto más reciente es el último que sale.